La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Donde reinará la paz, juntos como hermanos, miembro de una iglesia. Vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Y el Hijo, y del Espíritu Santo. Por el eterno descanso del Padre Stephen Harney, por María del Carmen Rodríguez Contramaestre, por Eugenio Cordido, por la salud de todos los enfermos. Hoy hacemos una oración, esta Eucaristía la ofrecemos especialmente por nuestros hermanos enfermos. Y de una manera especial, pedimos por la salud de nuestro Pastor Diosesano, Monseñor Mario Moronta, la de todos los sacerdotes enfermos. Por todas las personas enfermas, por todos los sacerdotes, por las familias del mundo entero, y por Carmen Vadillo. Pido a Dios, por el trabajo pastoral de todos mis hermanos sacerdotes, por su feligresía, para que desde la preparación, desde la celebración de los santos misterios de la Semana Santa, desde sus parroquias, desde nuestras parroquias, podamos transmitir el mensaje con gozo, con alegría y con esperanza, pidiendo al Señor por nuestra amada patria Venezuela, para que ya cesen las injusticias, para que de verdad reine la justicia y la paz en los hogares venezolanos. Pedimos al Señor para que esta Semana Santa sea una Semana Santa llena de gracia, como todas las otras, pero esta, a pesar de que será celebrada desde los hogares, a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, podamos vivirla ahora más que nunca. Y ahora en silencio quiero pedir perdón a Dios y les invito a ustedes también para que pidan perdón a Dios de todos nuestros pecados. Y con un corazón arrepentido decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. de mí, Señor, Señor, ten piedad de mí, ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Ofrezco también esta Eucaristía por un año más de vida de la joven Sara Briseño, para que el Señor le bendiga y le siga dando un corazón noble, un corazón generoso, entregado a la voluntad de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, ayúdanos a celebrar los misterios de la pasión del Señor con tal fe y arrepentimiento que podamos merecer tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Nos disponemos para escuchar con amor y cariño la palabra de Dios. Te convertiré en luz de las naciones para que llegue mi salvación hasta los últimos rincones de la tierra. Lectura del libro del profeta Isaías. Escúcheme, islas, pueblos lejanos, atiéndanme. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre, cuando aún estaba yo en el seno materno. Él pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada filosa. Me escondió en la sombra de su mano. Me hizo flecha puntiaguda. Me guardó en su aljaba y me dijo, tú eres mi siervo Israel. En ti manifestaré mi gloria. Entonces yo pensé, en vano me he cansado, inútilmente he gastado mis fuerzas. En realidad mi causa estaba en manos del Señor. Mi recompensa la tenía mi Dios. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregar a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor y mi Dios fue mi fuerza. Ahora, pues dice el Señor, es poco que seas mi siervo, solo para reestablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza. Que no quede yo jamás defraudado. Tú eres justo. Ayúdame y defiéndeme. Escucha mi oración y ponme a salvo. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Sé para mí un refugio, ciudad fortificada en que me salves. Y pues eres mi auxilio y mi defensa. Líbrame, Señor, de los malvados. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza. Desde mi juventud en ti confío. Desde que estaba en el seno de mi madre, yo me apoyaba en ti y tú me sostenías. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Yo proclamaré siempre tu justicia y a todas horas tu misericordia. Me enseñaste a alabarte desde niño y seguir alabándote es mi orgullo. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Espíritu de Dios Toma mi vida Toma mi alma Toma mi ser Toma mi ser Toma mi vida Toma mi alma Toma mi ser Toma mi ser Y lléname, lléname, lléname De tu presencia Lléname, lléname, lléname De tu poder, lléname Lléname, lléname De tu verdad Y lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname, lléname de tu verdad, Espíritu de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró, Yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó, ¿De quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó, Señor, ¿Quién es? Le contestó Jesús, Aquel a quien yo le dé de este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote, y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces, Lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que, como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente, era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo, Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se lo digo a ustedes ahora, A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿A dónde vas? Jesús le respondió, A donde yo voy, no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó, ¿Con qué darás tú tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes que me hayas negado tres veces. Palabra del Señor. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Amén. Al escuchar nuevamente esta escena donde Jesús habla de aquel discípulo que le va a entregar, podemos a lo mejor imaginarnos esta escena, y de seguro la hemos visto muchas veces en las películas que han presentado sobre Jesús, sobre todo sobre su pasión, su muerte, su resurrección. Y al ver, al ver estas películas, o incluso escuchar desde la palabra de Dios, podemos incluso llegar a decir, qué mal lo que hizo Judas, qué triste lo que Judas ha hecho de vender a Jesús, de entregar a Jesús. Y es muy fácil, de seguro, hacer un juicio, un señalamiento, porque lo que solemos ver en la sociedad es señalar, juzgar de los demás. Eso es muy fácil. Y fíjese que lo fácil, entonces, de poder incluso, pues, señalar a Judas por lo que hizo, por lo que ha cometido. Otros a lo mejor lo entenderán, que era la voluntad de Dios, pues, que Dios lo preparó a Judas para eso, y por supuesto que no. Fíjese, entonces, que cuando hablo de lo fácil que es señalar a los demás por las malas acciones que hacen, fíjese que hoy en día no podemos nosotros, o la sociedad no puede sentirse tan lejos a decir que hoy no se vende a Jesús, o que hoy no se entrega a Jesús, porque todavía, tristemente, de eso está lleno la sociedad. Y para muestra un botón, la triste y lamentable experiencia que vivimos el domingo pasado, muchas parroquias. Le doy gracias a Dios porque la parroquia donde estoy ejerciendo mi sacerdocio, pues, es una parroquia escondidita, que quizás ni las autoridades, ni los del gobierno, ni la policía, se le imaginan dónde pueda estar esa iglesia. Si yo digo ahorita, la iglesia de la castra, no saben dónde queda. Llegarán a otra iglesia, pero no llegarán a esa porque es un poco escondida. Pero lamentable. Por ejemplo, entonces, la situación. Las iglesias, las autoridades en frente de los templos, como si se tratara, como si en realidad estuviesen buscando a Jesús para llevarlo a crucificar. Y entonces, al ver esta triste realidad que vivimos, es una de las formas de entregar a Jesús. Y entonces, al escuchar el Evangelio, la reflexión, escuchar la palabra, escuchar al mismo Jesús que dice en el Evangelio, dice Jesús, que se conmovió profundamente y declaró, yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Hoy en día, nosotros vivimos entregando a Jesús la sociedad, los seres humanos. Y entregando a Jesús significa no solamente no negar a Jesús o negar a Jesús, o hablar de Jesús cuando conviene o profesar el nombre de Jesús, vuelvo y repito, cuando conviene, cuando necesito salir rápido de una cola, cuando estoy pasando por una crisis, por una situación, sino que negar a Jesús significa incluso o entregar a Jesús significa negarle la ayuda, negarle la caridad, negarle el cariño, negarle a que los demás puedan entrar a un templo. Y así podemos colocar muchas otras formas y maneras de, como nos dice el Evangelio, de entregar, de entregar a Jesús. y entonces mire lo que Jesús nos viene a decir luego en el Evangelio. Dice Jesús que todavía va a estar un poco con nosotros y ese poco con nosotros es precisamente la atención que nosotros debemos brindarle a Jesús en los demás. en no negarle a los que necesitan, a los que están necesitados de un consejo incluso de cualquier tipo de necesidad de negarle lo que nosotros humanamente podemos hacer en nombre de Jesús. Hoy Jesús a pesar de que uno lo va a negar o lo va a entregar a pesar de eso Jesús no se detiene sino que Jesús respeta la decisión de Judas y respeta la decisión porque lo que le dice Jesús lo que tienes que hacer hazlo pronto. Y fíjese entonces que respetar Jesús la decisión de nosotros el negarlo o no negarlo implica entonces que sobre nuestro riesgo sobre nuestra voluntad está entonces esto la voluntad de Dios porque porque Dios a nosotros no nos obliga y menos nos puede limitar a hacer las cosas hacer las cosas para bien sino que al contrario nos brinda las herramientas necesarias para entonces practicar y vivir la santa voluntad de Dios por eso entonces dice el evangelio más adelante quizás mañana dirá el evangelio que aquel que me ha entregado dice por ahí el evangelio más le valdría no haber nacido es decir aquel que cambia Jesús por treinta miserables monedas el evangelio dice más le valdría no haber nacido y por eso digo muy fácil juzgar y decir que mal lo que hizo Judas pobre Judas lo que le tocó el castigo pues pobre nosotros también si nosotros cambiamos a Jesús por treinta monedas que en sinónimo significa cambiar a Jesús por un por un trabajo que me va a llevar a ser corrupto por este placeres por comodidades por lujos por tantas cosas que esto podemos interpretarlas como esas treinta monedas que le ofrecieron a Judas y que ni siquiera le ofrecieron sino que él pidió cuánto me dan si entrego a Jesús y eso fue lo que le ofrecieron ahora si nosotros hemos negado a Jesús si nosotros le hemos negado fíjese lo bonito que es el amor y la misericordia de Dios que es que Jesús no tiene límites para aquel que lo haya negado me negó no importa si se arrepiente te perdono y te animo y te doy la gracia para que puedas entonces hablar de mí para que puedas entonces comunicar mi buena noticia y esa sería entonces la misión pues pidámosle a Jesús que a nosotros nos dé esa fuerza de voluntad porque eso es lo que siempre necesitamos cada vez que escuchamos el mensaje de Jesús porque en cada mensaje de Jesús siempre hay un propósito en cada mensaje de Jesús siempre hay algo de lo que podamos vivir y practicar para el bien de nuestra alma para el bien de nuestra vida y lo que necesitamos para practicarlo es fuerza de voluntad y la gracia ni siquiera de repente pedirla porque ya Jesús la tiene siempre y cuando nosotros estamos dispuestos y cuando hay disposición está el amor de Dios para poder ayudarnos a cumplir lo que Jesús quiere de cada uno de nosotros gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo oremos queridos hermanos a Dios nuestro Padre por la Iglesia para que siga siendo a pesar de las de cerrar las Iglesias sigamos siendo testimonio de amor de diálogo y de reconciliación ante el mundo roguemos al Señor por nuestros gobernantes nuestros dirigentes políticos por los efectivos de la Guardia Nacional la Policía por quienes deben cuidar de la sociedad para que no nieguen a Jesús sino para que presten su servicio y para que sean los primeros en promover la justicia roguemos al Señor pedimos al Señor pedimos al Señor por todos los fieles cristianos que anhelaban celebrar la Semana Santa en sus templos para que encuentren con más fuerza y firmeza en medio de los medios de comunicación encontrar la gracia de Dios roguemos al Señor por todos nosotros para que seamos testimonio de lo que escuchamos cada día de Jesús y para que no nos dé pena de hablar de Jesús a tiempo y a destiempo roguemos al Señor por todos los enfermos por los que sufren los que están pasando algún tipo de necesidad para que la gracia de Dios les acompañe siempre roguemos al Señor atiende Padre de bondad nuestras súplicas tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén Señor danos sacerdotes santos Señor danos familias santas Señor danos niños y jóvenes santos Señor aumenta mi fe Señor danos la paz Señor bendice a Venezuela amén nos disponemos para presentar ante el altar de Dios el pan y el vino y junto a ese pan y vino presentamos nuestra vida como una ofrenda agradable al Padre no solo el vino y el pan deberíamos ofrecer queremos darte algo más entregamos entregamos nuestro ser como lo Jesús María que su mensaje escuchó y dijo ser generoso al aceptar su misión como lo Jesús María que su mensaje escuchó y dijo ser generoso al aceptar su misión al aceptar su misión oren hermanos para que este sacrificio que es mío y ustedes les sea agradable a Dios Padre todopoderoso acepta Señor con bondad este pan y este vino que te presentamos y concede a cuantos quieres hacernos partícipes del cuerpo y de la sangre de tu hijo llegar a poseerlo plenamente en tu reino por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo nuestro Señor porque se acercan ya los días santos de la pasión salvadora y la gloriosa resurrección de Jesucristo nuestro Señor en los que celebramos su triunfo sobre la soberbia del demonio y recordamos el misterio de nuestra redención por eso los ángeles te cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza Santo, 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 santo es el Señor llenos en la palabra llenos están los cielos y la tierra de su gloria osana, 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 osana osana, osana en las alturas bendito el que viene en el nombre del Señor en el nombre del Señor osana, osana en las alturas osana, osana en las alturas osana, 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 osana en las alturas santo, santo, santo es el Señor Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío yo te adoro bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito y alabado te adoramos Señor te pedimos perdón de nuestros pecados aumenta nuestra fe del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío yo te adoro bendita sea la sangre de Cristo derramada en la cruz por nuestros pecados sangre de Cristo santificanos sangre de Cristo protegemos sangre de Cristo sálvanos este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo Mario Moronta Juan Alberto su obispo auxiliar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por ti Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos vamos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz de Cristo el Señor esté siempre con todos ustedes cantamos el Cordero de Dios Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Danos la paz, danos la paz, danos la paz Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Dichosos, felices los invitados a este santo banquete del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Que el cuerpo y la sangre de Cristo Custode y guarde nuestras almas hasta la vida eterna Gusten y vean que bueno es el Señor Dichoso los que lo buscan Las personas que no pueden comulgar repiten esta oración Señor Jesús, tú sabes el deseo que tengo De recibirte sacramentalmente También sabes el por qué no lo puedo hacer Señor, en este momento te pido que vengas a mi corazón Me bendigas, santifiques mi vida, mi familia y mi país Amén Amén Tan cerca de mí Tan cerca de mí Que hasta no puedo tocar Jesús está aquí Míralo a tu lado por la calle Caminando entre la multitud Muchos ciegos van sin quererlo ver Lleno de ceguera espiritual Tan, tan cerca de mí Tan cerca de mí Que hasta lo puedo tocar Jesús está aquí Me hablaremos y quedo al oído Y contaré las cosas que hay en mí Y que solo a Él me interesará Él es más que un mito para mí Tan cerca de mí Tan cerca de mí Que hasta lo puedo tocar Jesús está aquí No busques a Cristo en lo alto Y lo busques en la oscuridad Muy dentro de ti Muy dentro de ti En tu corazón Puedes adorar a tu Señor Tan cerca de mí Tan cerca de mí Que hasta lo puedo tocar Jesús está aquí Y allí en silencio Damos gracias a Dios por la vida La familia El trabajo La salud Por lo que somos Y por lo que tenemos Damos gracias Damos gracias a Dios Por la fe Por ese regalo de Dios De poder creer Y creerle a Él Damos gracias a Dios Por la Iglesia La que nos une Y la que nos mantiene Fieles a su servicio Damos gracias a Dios Por esta Santa Misa Con su palabra Y con su pan Bajado del cielo Nos alimenta Nos nutre Para estar llenos De su gracia En silencio Damos gracias Quiero reiterar La invitación De nuestros pastores Monseñor Mario Moronta Monseñor Juan Alberto Ayala Y de todos los sacerdotes Que de seguro Le han invitado Para la participación De esta Semana Santa A través De las redes sociales Que nada nos detenga El evangelizar El anunciar La buena noticia Que bonito Pues celebrarla también Desde nuestros hogares Desde las casas Compartiendo en familia Y sobre todo Fortaleciendo Esa Iglesia doméstica Desde los hogares En los templos Pues no toda la familia Suele ir Hay muchas familias Que participan Como Iglesia doméstica En la Iglesia Donde se congrega La Asamblea Pero que bonito Que desde los hogares Podamos unirnos Para celebrar Estos santos misterios A través de Radio Natividad Desde nuestra parroquia Sagrado Corazón de Jesús Pues les hace La cordial invitación Para que participen De nuestras celebraciones De Semana Santa En vivo A través del canal En Youtube Padre Ricardo Prato Mañana la Eucaristía Miércoles Santo A Jesús Nazareno Se transmitirá A las 5 de la tarde En vivo Para que puedan participar De esta bonita celebración Que con mucho cariño Estaremos realizando Desde nuestra parroquia Y así Todas las parroquias Que de seguro Están utilizando Todos los medios De comunicación Para poder transmitir Los santos misterios De la pasión Muerte Y la resurrección De Cristo El próximo jueves Tendremos la celebración A las 4 de la tarde Desde nuestra parroquia Sagrado Corazón de Jesús Y en vivo Por el canal En Youtube El viernes Santo viernes Tendremos La celebración De la pasión Del Señor La meditación De las siete palabras A partir de las tres De la tarde Y el sábado A las cuatro De la tarde Transmitiremos La celebración De la vigilia Pascual A partir de las cuatro De la tarde Todas estas celebraciones Por el canal En Youtube Padre Ricardo Prato Les invitamos Para que busquemos Y a través de Radio Natividad También podamos Sintonizar Las santas celebraciones Por TRT Se asegura Nuestro pastor Monseñor Mario Moronta Estará transmitiendo Las celebraciones De la Semana Santa A través De este canal Así que Que no Nos limitemos Y que mucho menos Nadie nos limite A participar Y a vivir Una Semana Santa Decimos todos Gracias Señor Gracias 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 Oremos Por medio De este sacramento Que ya desde ahora Nos comunica Tu fuerza Concédenos Padre misericordioso Participar De la vida eterna Por Cristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre La alegría Del Señor Es nuestra fuerza Podemos Irnos en paz Gracias Gracias Democracias Al Señor Democracias Democracias Al Señor Democracias Al Señor Democracias Democracias Al Señor Democracias Al Señor Democracias Democracias Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.